6 horas y media después Hola mis chicas y chicos ¿Cómo están? Tu coreana favorita reportándose por aquí Ahora sí puedo pronunciar la R Recuerdo que cuando fui a Perú Al principio muchos amigos Me fastidiaron que no sé pronunciar la R Pero ahora sí puedo R Bueno, tu coreana favorita reportándose aquí desde Busan Me imagino que muchos de ustedes ya lo conocen O al menos lo han escuchado Porque siempre sale en los K-dramas, en las películas Por ejemplo el famoso Tren a Busan, Hyundai o por BTS también El año pasado aquí en Busan realizaron su concierto Y también Jimin, su papá de Jimin tiene una cafetería súper famosa aquí en la ciudad de Busan En realidad esta no es mi primera vez Hace unos meses vine por trabajo Pero como era por trabajo la verdad no pude disfrutar casi nada No vi nada Así que eso no cuenta Y esta es como mi primera vez Además este viaje es aún más especial Porque estoy sola Sola, solita en la habitación Siempre he viajado con familia, en grupo, por trabajo Pero nunca jamás Sola Y siempre tenía muchas ganas Pero tenía como un poco de miedo y duda De si voy a poder sobrevivir bien yo sola En otro lugar que no conozco Pero ya tengo 23 años Y tengo que experimentar Tengo que vivir esta experiencia de viajar sola Y explorar Así que me tomé un tren express El KTX Que te trae desde Seoul a Busan en solo dos horas Porque en realidad es bastante lejos Y me voy a quedar solo una noche Va a ser un viaje así bastante cortito Pero igual espero que me acompañen Así me siento menos sola Más acompañada Y les voy a mostrar todo, todo, todo Siendole sincera No hice ningún plan No tengo absolutamente ni idea A dónde voy a ir Qué voy a hacer aquí en Busan No conozco nada Estoy sin saber nada Pero a veces de lo improvisado sale lo mejor Entonces empezamos de una vez Este mini viaje, mini vlog Estoy aquí en el mirador Que puedes ver todo el panorama de la playa de Jeunde Está precioso Yo recuerdo que cuando era pequeña Estaba en la primaria Vi una película que se llama Jeunde Que era sobre un desastre naturales Que pasó aquí en esta playa Esa película sí era un poquito terrorífica No era una película tan feliz Siempre quise conocer esta playa Y qué lindo poder compartirles esta vista hermosa A ustedes también La mayoría de personas están en grupo Entre parejas, amigos, familias Yo estoy aquí solita Pero la verdad no se siente mal Me siento bien aquí Creo que es una gran ventaja de viajar sola Que tú puedes decidir qué hacer Qué comer A dónde quieres ir Todo Wow Y creo que se han venido de una escuela Así como de paseo Porque veo un grupo gigante de estudiantes Cuando yo estaba en la escuela aquí en Corea También veníamos una vez O dos veces al año De viaje a diferentes ciudades Pero nunca me tocó venir a Cusán Lamentablemente Y cuando estaba en Perú Creo que había un viaje de promoción a Cusco Pero esa vez recuerdo que me enfermé No estuve bien Y no pude ir Así que Y ahora nos encontramos en Cusán Cinema Center Como les comenté Se está realizando justo ahora El festival más grande del año El Cusán International Film Festival Se está realizando justo ahora Este es el evento más más grande Que se realiza una vez al año Así que vine al lugar Al centro Donde se está realizando todo el evento Y hay muchísima gente Para comprar su ticket de entrada Porque no cualquiera puede entrar Solo pueden entrar periodistas Actores O personas relacionadas Que trabajan en ese medio O comprar tu ticket de entrada Solo para poder acceder A ciertos espacios Solo para ver algunas películas Que lo van a estrenar aquí mismo Las mejores películas del año Pero igual Hasta donde yo sé Esos tickets No te dan acceso A encontrarte con los artistas De cerca Es algo bastante privado Y la verdad Un secreto Es que tengo el acceso Para entrar adentro Entrar adentro No voy a entrar afuera Bueno Para entrar Porque me dieron el pase libre Como periodista O alguien del medio Como creadora de contenidos Pero como hay mucha gente No sé si sea buena idea Entrar Porque también ya reservé Un spa Porque dicen que aquí En el centro comercial Más grande de Corea Que es el Centrum City Hay un spa gigante Para que puedas relajarte Ducharte Pasar un tiempo así De self care Así que ya hice la reservación Y no me queda mucho tiempo Así que creo que voy a entrar Solo un ratito Nada más Para ver así El panorama Que hay Que tal el evento Y nos vamos de frente al spa ¿Qué les parece? Ahí es el centro El Cusan Cinema Center El centro del cine de Cusan Y como pueden ver No sé si ven Toda la gente Que está haciendo su fila Para comprar el ticket de entrada Pero igual Ya que estoy aquí Al menos voy a hacer El intento de entrar Wow Hay muchísimo sol Que no puedo abrir Los ojos Bueno Hay que pasar Al menos A ver qué hay Por ahí Por la entrada del evento Y pasarnos ya al spa En verdad Estoy un poquito cansada Eso que no hice nada Igual estoy cansada En solo caminar En tanto sol Y vean Qué bonito Que lo han decorado Así la entrada Con diferentes películas Y por aquí atrás Me encontré Con un amigo Que la verdad La primera vez Pensé que era un pato Pero no Es el símbolo de Pusan Y como muchos de ustedes Ya sabrán Hay la posibilidad Ahora Por realizarse El Pusan World Expo 2030 Que también BTS Lo estuvo promoviendo Por ahí muchísimo Así que Están promoviendo Mucho Mucho Esta hermosa Ciudad Tuzán Tiene muchísimos lugares Para visitar Diferentes eventos Que se realizan Como este evento Del cine También Que lamentablemente Ahora creo que No voy a poder No me va a alcanzar El tiempo Para entrar Y quedarme un rato Porque reservamos Nuestro spa Pero igual Una próxima Me encantaría venir Y quedarme en el evento Espero que ustedes También si en algún momento Vienen a Corea Visiten Tuzán Porque realmente Me ha sorprendido Tiene muchísimas cosas Que hacer Mucho que explorar De verdad Que un día Me está quedando Cortísimo Bueno Por ahí Muchos chicos También se acercan A tomarse La foto Con nuestro amigo Con el símbolo De Pusan Ahora sí Vámonos al spa Que reservé Y llegamos directo Al spa Que queda dentro De este centro comercial Sentam City Quería darme una vueltita Pero como estaba Con la hora De frente Me fui al spa Lo primero que tienes Que hacer al llegar Es quitarte los zapatos Más cómoda Imposible Regreté con mi ropita De sauna Aquí en Corea Te dan así Tu ropa Solo para que puedas Usarlo dentro Del sauna Pero les cuento Un chiste Me había olvidado Es que hace mucho Que no vengo A sauna O spa A lugares así Y en Corea A los saunas Hay unas secciones Donde tú puedes entrar A ducharte Sin ropa Como si fuera tu casa Pero es área compartida Obviamente dividido Entre mujeres y hombres Y entré a la zona Para cambiarme Y de la nada Encontré A todas las chicas Señoras A todas las mujeres Desnudas Y me quedé Un momento en shock Me quedé impactada No sabía A dónde ver Qué hacer Estaba como que ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué hago? Pero bueno Es que de muy pequeña Sí vine unas veces Así a los fans En familia Pero hace mucho Que no venía El día de adulta De grande Nunca vine Entonces Estuve un poquito Impactada al principio Ahora que estoy aquí En el área de sauna De los pies Es solo para Remojar los pies Dicen que te ayuda mucho Con la circulación sanguínea A relajar la mente Y el cuerpo Pensé que El agua era fría Pero el agua está Casi caliente Entre tibio y caliente Está muy muy relajante Creo que me mueve Voy a dormir un poquito aquí El spa era gigante Tenía varios ambientes Calientes Fríos La verdad Al momento de salir del hotel Tenía un poquito de miedo Sinceramente Pero ahora aquí Que estoy caminando Así sola Se siente muy bien Wow Vean 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 el centro comercial Más grande De todo Corea Están como Dos centros comerciales Juntos Pegados Vean Ropas Instrumentos Para ejercicio Yo soy fan 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 De ropas Deportivas Por aquí hay leggings También Para hacer mis rutinas Vean Una gelatería Me da muchísimas ganas Pero como voy a cenar pronto Creo que mejor Esta vez Me aguanto Vean Esta tienda Se llama en español Casa Mía Como dice su nombre Venden cosas así De casa Y por aquí hay un restaurante Que al parecer Es comida china Así que No me apetece mucho Vean Aquí les voy a mostrar Mi outfit del día Mejor Esto así Modo Rosado Para la cena Fui a comer Un pescado Que dicen que es muy famoso Aquí en Busan Y también es Súper nutritivo Luego ya Me vine de regreso A Seúl A descansar A mi casita Muchas gracias Por acompañarme En este mini vlog Los quiero un montón Y nos vemos Añan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!